Que está bien que la conmemoración del cuarto año de la Dirección de Política de Género coincida con la inauguración de esta ampliación y de esta mejora edilicia y de esta inversión que hoy se concreta. Y tiene que ver por la sencilla razón de que esta mejora locativa, esta ampliación de nuestras instalaciones, de las instalaciones de la Dirección de Política de Género, vale por sí misma, por supuesto, porque implica mejorar las condiciones de trabajo para quienes aquí trabajan, las condiciones en las cuales a partir de ahora vamos a recibir a quienes vienen a capacitarse y las condiciones en las cuales recibimos a aquellos que vienen a buscar apoyo y a aquellas que vienen a buscar apoyo por parte de la Dirección de Política de Género. En estos cuatro años venimos trabajando en fortalecer las articulaciones con otros organismos, participando y aportando en los espacios interinstitucionales con capacitaciones y demás actividades en el marco de los compromisos asumidos por el Estado en la materia. Y en este punto me parece relevante destacar la importancia de visibilizar esta materia en nuestra institución, ya que muchas veces cuando hablamos de violencia basada en género, violencia hacia las mujeres, siempre pensamos en violencia física o sexual, de pareja o expareja, pero muchas veces hay otras formas, otras conductas violentas dirigidas hacia las mujeres que pueden pasar desapercibidas, solapadas, invisibilizadas, como el acoso laboral, el acoso sexual laboral, la violencia institucional, y que nos corresponde trabajar, visibilizar, capacitar a nuestro funcionariado, sancionar esas conductas y erradicar este tipo de violencia en nuestra institución. La violencia institucional, 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 la violencia institucional,